...participación en sus curoles electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Gracias. 107 asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución presentada por el señor asambleísta Raúl Tello Benalcázar. Gracias. Señor operador, presenten los resultados. 57 votos afirmativos, 33 negativos, 0 blancos, 17 abstenciones. No ha sido aprobado el proyecto de resolución propuesto por el ingeniero Raúl Tello Benalcázar.